El charro de babino, el charro aperitivo ideal, el tónico para todos, el charro es colosal, con la quina, el charro de las calaveras, el charro es colosal. Milenio 3, en la cadena 6, con Iker Jiménez. Buenas noches, 10 y 31 minutos, vamos a dedicar nuestro programa en directo, Milenio 3, a unos sucesos que han venido soliviantando la tranquila vida de la isla de Mallorca. En la isla de O-20, famosa isla por sus misterios, creo, ¿no? Bastantes, sí, sí, desde luego, desde luego. Sonidos misteriosos en Mallorca. Se abre el cielo, resbalo como hielo en el ron, sin relevo en el ron, movemos el bloque entero, Jerome. Jedis, a esta profundidad 6, me da igual con qué os infláis, mejor reflexionáis en los textos que dais. Estás con estos tres ases del set y sus sables láser, el Lexus por la galaxia escuchando craftware. La radio nos convierte en robots, con Pax Aldenbow, jodemos los snobs con Flows Aliens. Somos de otra esfera, de otro mundo, de otra pasta, de tu envidia el núcleo, nuestro arte es subasta. Tu pasta no paga, el duende del masca, tanta masa te aplasta, con el llanto a la casa. All-star disparan, las quejas por carta, del puerto a la rambla, de Plaza Españac a la gamba. Pregunta a quién roquea el Cote y en la ciudad de Palma, te dirán quién manda. Yaguas, pelotas de Nacar, bombas de Nápal, algunos lo imitan, jamás lo calcan. Yaguas, pelotas de Nacar, bombas de Nacar, bombas de Nacar, bombas de Nacar, bombas de Nacar. Rulers, crónico skank, desde el planeta retro, te hacemos mover hasta el flato, ataos a un plato, hazlo pero hazlo sensato. Suelto, que suene más alto, expertos con tacto, en otra constelación, capto esta señal, lanzo el artefacto. The Fast Furious, spill it with DJ como Curious, son Jaguars y su equipo oficial. Wow, lo echamos al agua, estáis, único magnético rey con más megabytes. Bailáis como la red del bafle desde que empezáis. No me va vuestro desfile, lanzo misiles montao en acais. Tú sigue escuchando ese pop en tu iPod, si te va el twist y el rock nos vamos de racing. Caen frases como en pressing catch, JBs encima del baseline. Ponen on los tech ni suelta los claps, claps, claps. Desenpolvo del armario mi radical culture, calzo mi gafa a la fama, asuste el acento del sur. El espíritu de Raukus, Blackstar y Curru, te estoy en el Dream Team preparando aliups el plan en el Blackwood. Jugada limpia, selecta, sonando el ta-skelta, no es tan fácil el rollo, ya sabes dónde está la puerta. Los quefazos no lo enseñan, lo demuestran, cada hit una muesca, palabras de plomos, jugadas perfectas. Sonido gamberro, sobrado de estilo fresco, los sucios más brillantes no les busquen parentesco. Los amos del puerto, sufren sus efectos, drogas y sexo, serán leyendas como George Benson, intensos. Los Globetrotes del rap, traemos espectáculo, bote cómodo, prepara habitáculo, suba la nube del ácido. Somos aire nuevo para los asmáticos, sensaciones y pálpito, groove matemático, nuestro hábito. Vivo el plan de la tuya, desc importa, páginas como el boom. de redim supremos